Dime ya a tus papás que no vas a regresar Te vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes libres, libres hay en San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, 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 oh Ella baila, que ella baila con el campo Mira, mira corazón, olvida el miedo que hay en ti Es que deja de sufrir, todo aquello ya pasó Grita y ponte ya vivir, que todo va a salir mejor Si escapas de mi vida ya, llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás, que no vas a regresar Te vas por un loco que no te para de amar A vivir salvaje, libre, libreza y al San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar ¿Qué esperas de mi? Quiero ver que piensas tú Me dijiste ayer, güey cero romántico Tienes que entender, no soy un güey básico Aunque no te culpo hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Y esto es Piscadores Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Mami no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar Mami no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar Mami no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Que rápidos para juzgarme tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban, era muy poca cosa para ti No porque haya nacido pobre, vaya a tener malas costumbres Salían de la ropa que yo usaba, no saben como creíste en mi Te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirá Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación, de como son las cosas, la boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti, no importa lo que opinen sobre mi Tus pasos siempre te voy a seguir, que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla mi amor Nadie aprobó de nuestra relación, de como son las cosas, la boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti, no importa lo que opinen sobre mi Tus pasos siempre te voy a seguir, que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Ya dime si querés estar conmigo, si mejor me voy Tus pasos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Al fin no has tomado niña por ti, pero dices que no Tú eres directa en detalle, no estás cansado, no se concreta por favor Una noche en las estrellas sales, yo pienso en tu mi amor Y si es que de mi cabeza no sales, no lo digo por mamón Si me dices para ti quien soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no Chiquitita Como en el maigo, pero así redondito en tu trampa, amor Y ya dime si tú me quieres, por favor He sufrido y me he cargado tanto por este amor En la noche en las estrellas sales, yo pienso en ti mi amor Me hiciste de mi cabeza en las ales, no lo digo por mamón Si me dices para ti quien soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de las fuentes de Ortiz Mejor mañana hablamos, ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí, sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos, con calma y con paciencia Tú sal con tus amigas y yo con la mujer, con esa que me inventa Mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos, con lujo de detalle Mañana muy temprano me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada a inventarme un amante El amor nos vuelve menesos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor Perdía su amor por sonazo Por reclamarle a lo tonto Y además me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fue aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Me abrazó Y con ella llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y esto es El norteño romántico A Sabancio Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Bendigaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con ella llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y mi destino Sin Es tu amor Gracias.